El director general de IB3 comparece en el Parlamento para responder a preguntas de la mayoría de los grupos parlamentarios sobre el veto a esta casa en una visita oficial de la presidenta Francina Mangol. Lejos de retractarse, Andréu Manresa asegura insistentemente que lo volvería a hacer porque considera FIWI competencia. Tiene más detalles desde el Parlamento, Biel Ramis, que ha seguido la comparecencia. El director general de IB3, Andréu Manresa, ha estado durante más de dos horas y media respondiendo a las preguntas de los grupos del Parlamento de las Illes Baleares. En la Comisión de Control del Ente Público se le ha preguntado de forma reiterada e insistente por qué el día 1 de febrero, el pasado 1 de febrero, vetó la entrada de los profesionales periodistas y técnicos de esta casa, de FIWI Televisión, la televisión de todos, a las instalaciones de IB3 en el polígono de Sombogadillas de Calviá, a un acto convocado directamente por la presidenta del Gobierno, Francina Mangol. La primera a preguntar ha sido la diputada de MES per Menorca, Patricia Font, precisamente un grupo que apoya al Gobierno y que ha sido muy insistente a la hora de pedirle por qué el director general, Andréu Manresa, había vetado, como digo, a los profesionales de esta casa. Comencem amb el tema estrella d'aquesta comissió d'avui, que és precisament el que va passar aquell dia que la senyora presidenta, precisament quan s'anunciava el servei d'internalització dels mitjans informatius, que consideram que era un dia de celebració, un dia d'estar molt contents de poder donar compliment, precisament una promesa que s'havia fet ja fa molt de temps, i ens agrairia saber, perquè ens va sorprendre molt, senyor Manresa, aquest veto que és que va passar. I, bé, tres, no invitar ni convocar cap mitjà. Tots els mitjans van tenir accés a la notícia, a les manifestacions in situ de la presidenta, la consellera, a les declaracions de la presidenta, i, a més, a la interpretació d'un reporter que va dir a la presidenta, s'ha apostat que ens han impedit d'entrar, ens han vetat? I aleshores ja va dir, presidenta, deixi'm, i jo li vaig dir, no, no, jo vaig fer una contestació expressa i explícita donant-te els detalls que han vetat, sinó una organització de sa visita. I això és tot quan hem de dir. El seguente diputado en intervenir en la comisión de control de IB3 ha sido el senyor Gómez Guardiola del Partido Ciudadanos. Ha sido mucho más insistente que la señora Patricia Font de Mes per Menorca. De hecho, ha reiterado varias veces por qué, por qué y por qué el director general de IB3 había vetado a los profesionales de la televisión privada y autonómica de las Islas Baleares. Pero usted sabe que el acceso del mitjano de comunicación a hacer una presa muda no impide que entonces puedan hacer las declaraciones allá donde ustedes consideren que se han hecho en el momento. Pero el registramiento de imágenes y la cobertura de cualquier mitjano de comunicación, en este caso, una empresa privada, pero también un ens público, como la televisión española, no se le va a dar un guardado de oportunidades que el nuestro ens público de Radio Televisión de las Islas Baleares. Tornaría a hacer igual que me lo voy a hacer. Porque yo voy a preservar la libertad de los sindicatos por poder expresarse lliuramente a una reunión privada con la presidenta y la consellera del Gobierno. Esta situación va a ser presa a las 11.35 cuando voy a ver una cámara de una televisión que no estaba habituada. Esto no se puede transmitir a una televisión de la competencia pública, privada, lo que sea. Puede ser comentado, puede ser una rara vista de la importancia que se le da en aquella circunstancia. Tornaría a tomar esa misma decisión. Instantes después, la diputada de Vox, la señora Aidoia Rivas, ha insistido en el veto del director general. Y sobre todo, ha recalcado que IBE3, con su presidencia, con su dirección, del señor Manresa, se está convirtiendo en un auténtico coto cerradaro de determinados partidos, especialmente del Partido Socialista. El momento de gloria solo podía ser captado por las cámaras del Nodo y se impidió la entrada a los canales privados e incluso a Televisión Española. No contentos con eso, a la salida, cuando le preguntaron a Armengol por este veto, usted se hizo con el micro y contestó en vez de dejar contestar a la señora Armengol. Al margen de que ese gesto puede denotar una cierta actitud machista, lo relevante es que usted explicó que no había dejado pasar a los medios para evitar la masificación en el interior del edificio, como si la sede de IBE3 fuera una caja de zapatos. Nos dice usted que se trataba de un acto de IBE3, pero eso tampoco cuela, porque no es cierto. Era un acto de la presidenta, incluido en su agenda oficial y con convocatoria a los medios, aunque usted dice que no le gustaba esa convocatoria, pero estaban convocados y los convocó la presidenta. Señor Manresa, ¿nos puede dar una explicación creíble de por qué se impidió la entrada de los medios audiovisuales a las instalaciones de IBE3? No es una caja de zapatos, pero hay el Departament de Control Central, el Departament de Emissions, el Departament de Tener Emissions, el Estudio Técnic, los controles que son estrets y pequeños, y están en la actividad, estrets y pequeños, es decir, 20 personas no han caído. Y el pasillo de servicio técnico tampoco, el pasillo central de saludación, sí. Entonces, la convocatoria a una reunión interna, repetez, de 5 sindicatos, de 415 personas, con la presidenta, la consellera, el directivo de la casa y algún veterano que iba a tener una intervención muy emotiva central. Se va celebrar a dins del despacho de director general, era el motivo de esa visita y yo, posteriormente, me voy a decir ahora, porque no parezca una reunión simplemente de la cúpula y de la cúpula sindical, saludaremos algún más y visitante. El ciclo de preguntas, de reiteradas e insistentes preguntas del señor Manresa, ha concluido con el portavoz en la comisión de control AIB3 del Partido Popular, el señor Antóni Fusté. El señor Antóni Fusté ha expuesto todos los hechos que acontecieron el pasado 1 de febrero, cuando el señor Manresa vetó la entrada de los profesionales de esta casa y no la entrada de otros profesionales. Y, además, ha recordado que las instalaciones de AIB3 son muy amplias, son extremadamente amplias, con grandes pasillos. Por lo cual, la justificación del señor Manresa diciendo que no podían pasearse por allí 14 personas se caía por su propio peso. Que yo le pregunte por esta cuestión después de que la Asociación de Periodistas de las Islas Baleares hiciera un comunicado muy claro sobre esta cuestión, yo creo que demuestra o evidencia algo. Que yo le pregunte después de que el sindicato de periodistas se manifestase en contra de su decisión, yo creo que demuestra o evidencia algo. Y que yo le pregunte después de que los propios trabajadores de AIB3 censurase en el hecho de que no se dejara entrar a compañeros suyos de profesión a las instalaciones de AIB3, yo creo que demuestra o evidencia algo. Y lo que demuestra y evidencia es que usted, señor Manresa, se equivocó. Yo creía que hoy lo iba a reconocer, señor Manresa, se lo digo de verdad. Pero no patadón para arriba, como diría aquel entrenador de fútbol. Usted casi casi le ha dado a los medios de comunicación privados que estaban allí, por estar allí, cuando estaban convocados. Y usted me habla de que usted consensuó con usted mismo esa decisión. Vaya consenso más progre que es ese. La verdad, señor Manresa. Independientemente de cuál sea la verdad de que fue usted o la señora Armengol, señor Manresa, quiero decirle que flaco favor le ha hecho usted, como director general de lente, a la libertad periodística de Baleares. Flaco favor, señor Manresa. Muchas gracias. Primer, Ivetra no sabía que venguéssim periodistes. Yo sé que va a hacer la convocatoria, la presidenta, desde el segmento de prensa. Cuando voy a ver que había periodistas, van comunicar y van a decir, primero, saben que era un acte intent de la presidenta, en enviar a Ivetra, así de clar. Y cuando van a morir a Ivetra, van a decir, los atendremos en Bacabar. Perfecto, los atendremos en Bacabar. ¿Por qué no es rosa? ¿Por qué se venía? Porque es que es la marca de allò. Es decir, ¿quín consell d'administració, ¿quín comitè d'empresa es retrena más en directe o en registre gravaciones de ses ses reuniones? La resta són equiparaciones, recuperaciones. Pero yo lo digo, los puntos de gestión de imágenes son habituales. En aquel momento, en aquellas circunstancias, de Dios te habría igual que el sindicato de periodistas, el asociado de periodistas y el comitè d'empresa creguen que eso supone vulnerar la libertad de expresión a su opinión del asociado de periodistas, del sindicato de periodistas y del comitè d'empresa. Ante las preguntas que habían quedado sin responder o ante las respuestas que no respondían a las preguntas, nos hemos dirigido al señor Manresa al acabar la comisión de control de IB3 en el Parlamento de los Illes Baleares. En los pasillos le hemos preguntado sobre todo aquello que el señor Manresa no había querido explicar dentro de la comisión a las preguntas de los diputados. Recordemos que los diputados pueden hacer solo la pregunta que han registrado y además tienen un tiempo atasado. Esas son las circunstancias. Así le hemos preguntado al señor Manresa y estas han sido sus respuestas. Buen día, director general. ¿Qué le hemos preguntado a los diputados? 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 ¿Qué le hemos preguntado No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. En cuanto a más de dos horas, todos los parlamentarios se preguntan sobre este caso. Yo asumé la decisión, asumé la decisión para preservar la confidencialidad de las reuniones del miembro del comité de empresa, cinco miembros del comité de empresa en su directivo, si es la presidenta, qué era el objetivo de la visita, y después la gestión interna de IM3 corresponde a la directora general. Me gustaría prohibir entrar en una convocatòria pública a la presidenta. No considero que no lo voy prohibir, d'acord? Pues el meu compañero no va poder entrar porque vosotros nos va a decir, esperaba aquí de fuera. Nosotros nos va a decir, no hay estructura gráfica, vos lo explicarán después, vos lo darán gráfica oficialmente. Las imágenes que vosotros nos faciliten, no te lo agradezco, pero nosotros no volen ser fotocopiador de nosotros de prensa, nosotros volen ser periodistas independents que os me afiui, ¿por qué no me lo voy a dejar entrar? Somos un periodista independent y un periodista... Pero también es un carrer público. También somos un carrer público y hemos llegado aquí en el Parlamento y he contestado en el Parlamento otras preguntas. Como vemos, alegando a la libertad que nos confiere la Constitución como periodistas y alegando a la valentía que ha exhibido el señor Manresa en sus respuestas a los diputados, nosotros le hemos preguntado de forma insistente por aquellos puntos que no habían quedado claros. Hemos preguntado desde la libertad, desde la potestad que nos da el artículo 20 de la Constitución Española y el derecho que tienen todos ustedes a recibir informaciones veraces de los medios de comunicación que son libres como esta casa, como Fibu y Televisión, la televisión de todos.